La noche está en su fin y es la mañana Y en esta habitación no queda nada Que tenga utilidad para los dos Despierta, la noche que pasó sirvió de muestra Pues solo en una noche quedó muerta La última esperanza de este amor Aléjate de mí por lo que quieras Te pago este pasaje hasta el final Empaca de una vez, no mires hacia atrás Arranca de una vez y nada más Aléjate de mí por lo que quieras Te pago este pasaje hasta el final Empaca de una vez, no mires hacia atrás Arranca de una vez y nada más Apura No trates de medir lo que te olvidas Si nada vale tanto en nuestras vidas Como la colección de errores que me dejan Apura Aléjate de una vez, no mires hacia atrás Te pago este pasaje hasta el final Aléjate de una vez, no mires hacia atrás Arranca de una vez y nada más Aléjate de una vez, no mires hacia atrás Arranca de una vez y nada más Arranca de una vez, no mires hacia atrás